El pasado 25 de agosto, mi hijo estaba saliendo de esa confra, donde fue atacado por tres jóvenes. Él dice que no hubo ninguna discusión adelante, entonces cuando fue atacado por esos tres jóvenes, donde le hicieron una herida en el ojo derecho, él en ese instante llega a mi domicilio, me dice, mamá, tengo que ir con urgente a una clínica, me acaban de pegar. Entonces lo que hice yo, llevarlo a la clínica Ucebol, en ese momento entré de emergencia, cerca de las 12 de la noche, agarramos y me dice el doctor que estaba en turno que eso tenía que ser una cirugía, porque no podía él costurarlo así fácilmente. Ese mismo día, cerca de las 3 de la mañana, luego agarré y me dirigí a mi domicilio, puse por medio de los amigos que estaban ese día en la confra, supe quiénes eran los muchachos, tengo nombre, tengo identificado a los tres muchachos. Desde ese momento la justicia no ha hecho nada, me cambiaron de investigador, hasta el momento no tengo un investigador, no han procedido a hacer nada, necesito que se haga justicia, necesito que esto no quede así, los gastos que yo he tenido con mi hijo fueron severos, entonces necesito que me ayuden por favor a hacerlo público y que estos muchachos paguen por lo que han hecho. Él dice que se unió con unos amigos, se encontró y se apegó a saludarlos. Parece que esos amigos ya habían tenido discusiones con estos jóvenes, donde a él ya al encontrarlos solo, agarrando taxi, lo agarraron por estar con esos amigos. Eso es lo que él me cuenta, porque mamá, yo no los conozco de nada, me dice. Yo a esos muchachos no los conozco de nada. Entonces él ahí me dice, me empiezan a insultarme, a decirme, incluso la muchacha con la que está es su novia y está con una amiga más, si lo ven ahí en el video está clarísimo. Entonces él, a la muchacha igualmente, el muchacho de rojo le dice, vení, que tengo una amiga para que te pegue. Entonces ahí es cuando la muchacha igualmente es golpeada, estaba golpeada y a los dos lo agreden. Estos son los tres agresores. Mayores de edad, por si acaso, por si alguien dice, ah, está mostrando menores, no. Estamos hablando de mayores de edad hábiles por derecho, ¿no? Dos de ellos. Dos de ellos, mayores ya de 18 años, los que ustedes ven en el recuadro de la izquierda y del centro. El tercer agresor que también ya está identificado, aunque de menor edad, 17 años, pero ya imputable ante la ley y como lo han visto ustedes, bastante agresivo, ¿no? Podrán mirarse feo, podrá verle, no sé, pues hecho ojito a la corteja del uno, no sé, cualquiera sea la situación. Pero salir afuera y entre los tres agredirlo de esa forma y dejarlo en esas condiciones, no está bien, ¿no? Se trata de jóvenes que se salen de sus casillas fácilmente y están acostumbrados, yo creo, al tema de violencia, ¿no? Ayer cuando hacíamos la publicación se comunicaron varias personas, muchos reconocieron a estos jóvenes que participaban en este video golpeando a este jovencito y, bueno, contaban que estas personas son bastante violentas. Ya los han ubicado, sabemos dónde viven, la dirección y demás, es por eso que hemos logrado tener ya estas fotografías. Y, bueno, hay muchos testimonios de que estos jóvenes serían bastante violentos y que constantemente estarían involucrados en este tipo de hechos, ¿no?